La LCT afecta la vida diaria y presenta desafíos significativos, desde deterioros cognitivos y físicos hasta dificultades emocionales y sociales. Una lesión cerebral traumática puede variar en severidad, desde conmociones cerebrales hasta daños cerebrales graves y puede provocar discapacidades temporales o permanentes en funciones cognitivas, físicas y emocionales. El impacto de una LCT puede ser extenso y variado, dependiendo de la gravedad de la lesión y las áreas del cerebro afectadas. Consecuencias a corto y largo plazo pueden surgir, perturbando las actividades cotidianas y la calidad de vida en general. Tanto la atención médica integral como la asistencia legal especializada son necesarias para manejar el impacto multifacético de las lesiones cerebrales en la vida diaria. Combinar el cuidado médico con el apoyo legal ayuda a las víctimas y sus familias a navegar los desafíos de la recuperación y asegurar un futuro más estable. Si tú o un ser querido está lidiando con una LCT, comunícate con Brain Injury Help Center en California para obtener recursos y asistencia legal en este proceso. Llámanos ahora. Llámanos ahora. Llámanos ahora. Gracias.